y qué tal vamos a continuar con este proyecto en este vídeo vamos a trabajar la parte del total me voy a ir al navegador y en el proyecto terminado vamos a hacer esta parte donde tenemos el resumen de la venta que es el total y los artículos entonces en el vídeo pasado si tratamos de entrar al módulo de post nos marca un error porque estamos renderizando unos parámetros que nos pasan desde el controlador o componente pero que no están todavía disponibles entonces para poder estar viendo ya los resultados nos vamos al componente y vamos a declarar de momento el total y también vamos a declarar el cart vamos a declararlo como un array vacío este cart lo vamos a llenar más adelante y les voy a explicar cómo vamos a trabajar ese carrito si me regreso al navegador f5 ya lo tenemos ok miren les voy a explicar algo que a mí se me había pasado en cuanto a los estilos voy a regresarme a la plantilla entonces me voy a layout styles y a mí se me había pasado incluir estos dos enlaces los voy a eliminar voy a actualizar y como pueden ver no aparece el borde que está detrás de este h5 entonces para poderlo lograr necesitamos incluir esos estilos entonces me voy a regresar y aquí hay que incluirlos los estilos están ubicados dentro de assets css apps y el archivo se llama scrumboard.css y el otro archivo se llama notes.css voy a ser un poco más grande la fuente para que lo vean bien serían estos dos entonces hay que agregarlos a la plantilla en este caso hay que agregarlos en el archivo de styles.blade.php y aquí voy a guardar dos segundos para que los vean scrumboard.css y notes.css entonces hay que incluirlos genial voy a cerrar entonces esta pestaña y nos vamos a concentrar ahora antes de eso voy a refrescar y seguimos con los estilos muy bien entonces hay que trabajar ahora nuestro total bien vamos a abrir el total nos vamos a ir a partials y abrimos total en este total vamos a crear un div voy a hacer un poco más grande la fuente para que se vea lo que estamos haciendo creo que ahí es suficiente vamos a poner la clase row bueno un poquito menos creo que se ve muy exagerado creo que ahí se ve excelente dentro de él vamos a crear otro div que le vamos a poner la clase col aquí vamos a crear un div o una columna que va a abarcar las 12 columnas en todo momento col sm-12 muy bien dentro de esa columna vamos a crear entonces otro div a ese div le vamos a agregar la clase bueno de hecho no le vamos a agregar ninguna clase simplemente vamos a crear el div pero dentro de este div si vamos a crear otro div div y este div le vamos a poner la clase que se llama connect sorting connect sorting entonces esta clase de connect sorting viene exactamente de esos archivos que les comento de estilos que había omitido que es el scrumboard y el notes entonces hay que incluirlos me voy a regresar al proyecto y dentro de ese div vamos a crear ahora un h5 y a ese h5 le vamos a poner la clase text y en center y además le vamos a poner un marín botón de 3 entonces aquí vamos a ponerle un marín botón de 3 genial aquí ya estamos pintando me voy a regresar al navegador actualizo y vean ya tenemos ahí el marco y aquí vamos a pintar nuestro h5 entonces vamos a seguir trabajando lo que vamos a poner aquí va a ser el texto de resumen de venta vamos al navegador y ahí tenemos el texto comparamos y ahí está excelente entonces vamos a seguir trabajando sobre esta tarjetita debajo de ese h5 vamos a crear otro div a ese div le vamos a poner la clase connect sorting content entonces sería connect sorting content y dentro de ese div ya vamos a crear ahora si nuestra tarjeta así que creamos un div con la clase card además le vamos a agregar la clase simple y normal title y yon task además de eso le vamos a agregar la clase excelente punto ui yon sort table y también sería yon handle excelente bien una vez que hagamos esas clases y ese esa tarjeta entonces ahora vamos a crear la parte del body de la tarjeta por tanto creamos nuestro div punto card yon body ok ok aquí hace falta la de de card con de bien dentro del body vamos a crear otro div a ese div le vamos a poner una clase que se llama task guión header y dentro de ella vamos a crear ahora otro div para poder agregar el total que es este que tenemos aquí y un h3 entonces nos vamos a regresar al proyecto dentro de este div con clase task header creamos el div que les decía ahora si sería el h2 le vamos a poner de texto total dos puntos y aquí le vamos a concatenar el total o vamos a imprimir el total que nos están enviando desde el backend así que abrimos llave llaves y vamos a imprimir aquí el total lo traemos en la variable total pero hay que darle un formato con símbolo de dólar y además con dos decimales entonces ya saben aquí sería number format la función de php para darle formato a los números lo vamos a hacer a dos decimales excelente debajo de este h2 vamos a crear un input a ese input le vamos a poner de tipo oculto será hidden y le vamos a poner un id ese id va a ser el hidden total ese sería el id y el valor que le vamos a asignar aquí vamos a hacerlo con llave llave y vamos a poner el total genial entonces ya que cerramos este div debajo de él vamos a crear otro div voy a ordenar un poco el código aquí vamos a crear un h4 y a este h4 le vamos a poner una clase que sería únicamente margin top guión 3 muy bien en el texto vamos a imprimir artículos dos puntos espacio y aquí vamos a desplegar lo que traemos en nuestra variable items quantity entonces sería items quantity esta variable detallando la van a pasar desde el controlador o componente entonces hay que declararla también me voy a ir al controlador y de momento también lo vamos a declarar aquí ok muy bien me voy a regresar entonces al total y hasta ahí terminamos el detalle de lo que es el resumen de la venta voy a guardar y me voy a regresar al navegador F5 muy bien ya tenemos ahí la información pero nuestra tarjeta no se está desplegando de forma correcta si lo comparamos con el proyecto terminado nuestra tarjeta en blanco hace la diferencia así que nos vamos a regresar al código y vamos a revisar aquí tenemos la tarjeta el body card aquí ok aquí nos falta la de card ok guardamos actualizamos excelente ya tenemos ahí entonces nuestro total voy a intentar guardar algo acá en el componente voy a poner el quantity que va a ser un artículo y el total voy a poner que son 10 y ahí está tenemos el 10 y tenemos la cantidad de artículos excelente entonces ya tenemos aquí la tabla y tenemos además nuestro resumen de la venta excelente entonces vamos a dejar este video hasta aquí en el siguiente video vamos a trabajar la parte de las denominaciones y nuestra caja para ingresar el efectivo sí ya no son Gracias.